Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online. Me habéis pedido que grabe el 100% de los vídeos y he dicho que sí. Mentira, he estado tirando malas hierbas y no lo he grabado, pero es que me parece también un poco absurdo. Este mini bonsai me llegó, lo compré hace muy poquito y me llegó en mal estado porque se había quemado la hoja durante el viaje. He de decir que eso no es culpa ni del vendedor, ni culpa mía, ni culpa del transportista. Estábamos justo en una hora de calor y este bonsai es delicadito y bueno, se quemó la hoja, pero no se llevó a dañar la ramificación, por lo tanto está brotando maravillosamente bien. Todavía se ven las hojas perjudicadas por aquí, ¿veis? Y esto se debe a un golpe de calor. A los bonsai no solo le dan... Voy a quitar este brotecito largo de aquí para igualarlo. No solo le dan estos secones que vemos muchas veces que se nos secan los árboles por falta de agua y tal. El golpe de calor puede ser simplemente porque el habitáculo donde el árbol está, en este caso una caja, probablemente que se haya quedado dentro de una furgoneta al sol, pues esa elevada temperatura puede hacer que la hoja se malogre, que la hoja se queme. Porque no es lo suyo, se cuece, básicamente. Entonces, ¿veis que lo que se ha estropeado es la hoja superficial? La ramificación está perfecta y como la ramificación está perfecta, esto ha tenido las mismas veces que tendría un desfoliado. Lo que hacemos es quitar la hoja vieja y si os fijáis está brotando por cada axila, perdón, que es que no veo bien, de cada hoja. Yo la hoja no se la quité porque no estaban secas del todo. Había muchas que todavía podían hacer la fotosíntesis y tenían una función. Ahí. Y pues creo, sinceramente, a día de hoy que ha sido la decisión más acertada porque fijaos cómo está el arbolito brotando como un bestia. Problema ahora, mira, de este brote, por ejemplo, que está muy largo, vamos a cortarlo para aprovechar y formar todo esto ya como una copita. Es un mini, mirto, mirtus comunis. A ver. El problema de esta planta es que no podemos quitarle las hojas con los dedos tirando porque nos llevaríamos los brotes tiernos que están en las axilas. Entonces, esto es un trabajo muy laborioso. Tenemos que ir con la puntita de la tijera quitando todas las hojas que se han secado. Cuando nos llegue un árbol así, cuando nos llegue un árbol que ha tenido un golpe de calor o que se ha secado mucho o que el árbol está mustio, lo que tenemos que hacer siempre es sumergirlo, pero no sumergirlo hasta aquí por encima de la maceta ni por debajo. Tenemos que sumergirlo entero porque la hoja también hay que hidratarla y la ramificación hay que hidratarla con la intención de que no se seque más y que vuelva a su estado normal. En muchos casos llegamos a un punto de no retorno donde ya la hoja se pierde. Esta la vamos a cortar. Donde ya la hoja se pierde como ha sido este caso. Cuando la hoja se pierde hay una parte verde que todavía puede funcionar y hacer la fotosíntesis, pero lo que hace el árbol inmediatamente es reaccionar y crear un montón de brotes nuevos para que la nueva brotación pueda hacer la fotosíntesis completamente. Y yo estoy muy contento porque el árbol no se ha muerto. Repito, esto ni es culpa del vendedor, ni es culpa mía, ni siquiera es culpa del repartidor. Estos son cosas que pasan. Por eso, cuando compramos un arbolito a Japón no nos lo mandan hasta diciembre. Ya, aparte de las importaciones, yo he comprado, antes de ir a Japón compré un arce burgueriano grande a Japón directamente y se niegan a enviártelo hasta diciembre por la salud del árbol. Fijaos la curiosidad que, aun arriesgándose a perder una venta, priorizan siempre la salud del árbol. Y cuando yo les decía que, bueno, eso que quería comprar ese árbol, que cuando me lo mandaban y tal me decían que en diciembre. Eso lo compré, yo el árbol lo compré en julio, en agosto, creo. Y yo decía, oye, no me lo podéis mandar alante, que tal, que me hace ilusión. No, no, no. Los árboles no se mandan hasta diciembre porque pueden morirse y no están dispuestos. Vamos, es que prefieren no vendértelo a mandártelo fuera de fecha. Así que lo que estamos haciendo ya es quitarle toda la hoja grande, toda la hoja vieja a la que le queda, para fomentar, para facilitar y para colaborar con la emisión de la nueva brotación. Mirad. Estas hojas grandes que están quemadas. Hojas grandes que están quemadas. Uy. las vamos cortando. ¿Cómo huele el mirto? Y vamos favoreciendo la nueva brotación, que ya ha salido sola, por cierto. Pero con esto vamos a ayudar un poquito, porque esta hoja grande lo que está haciendo es alimentarse de la savia que tiene que llegarle a esa nueva hoja. Así. Y veréis cómo se va a poner en muy poquito tiempo este mirto. Los mirto se podan en bonsai, hacen unas copas tan tupidas que se podan como un seto. Se van cortando, se va cortando, se va cortando como un seto. Y hacen unas copas súper tupidas. Yo tengo por ahí un mirto de los que vendemos en la tienda y en la tienda de la escuela podéis comprar mirtos comunes también. Súper barato, no sé si valen 15 euros. Mucho más grande, mucho más desarrollado que este ya. Este es un mini que se va a quedar así de mini. Así. Así. Y este es uno de los trabajos diarios que tenía que hacer. De hecho, siempre tengo un poco la inercia de hacerlo de forma clandestina, sin que lo veáis. Y me he acordado. Y digo, pues vamos a hacerlo. Vamos a grabarlo. Y vamos a subirlo. Me falta por subir, que lo sabéis, el trasplante de la piracanta de Gregory. No es que no haya subido el vídeo, es que todavía no lo he trasplantado, por eso no lo he hecho. A ver si mañana en un huequito, si no el lunes ya. Hago ese trasplante. En breve me voy a quitar todos los trabajos que tengo por aquí de cliente y vamos a empezar a trabajar mi colección. Tengo, que por cierto, Gregory me escribió que está muy contento con la piracanta y quiere que le trabaje un ficus. Lo he visto, Gregory. Te contestaré esta noche o mañana. Un buen ficus para hacer un buen banjan. Y ya vamos a empezar con trabajos de árboles míos, como el, por ejemplo, el ficus taiwán. Este que es una fusión de 11 ficus que se está poniendo precioso. Hay que trabajarlo. Por ahí hay un plástico azul rodando. Ahí están los perros rompiéndolo. Y otros muchos bonsais míos, que tengo un poco abandonados y vamos a aprovechar la escuela de bonsai online. para trabajarlos. Bueno, pues ya está. Ya hemos quitado toda la baja grande. Mirad qué bonito ha quedado. Y ahora voy a aprovechar lo que os decía. Voy en plan seto a cortar los brotecillos largos, que se están yendo un poco de largo, para seguir con la compactación. ¿Veis? Pues así ha quedado nuestro arbolito de hoy. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros aquí abajito del árbol, podéis seguirnos en las redes sociales, podéis compartirlo con el mundo y hacer un mundo mejor. aquí, con el fondo azul. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!